Hoy se reunieron los directivos del Club Deportivo Victoria con el plantel del equipo y las cosas se pusieron claras. La verdad que sí, sí hay actos de disciplina, muchachos que no se cuidan, que creen que han ganado y algo importante en su vida, pero son gente que no aspira a futuro mejor, gente que se conforma con lo poco. Entonces, en base a eso, pues nosotros hemos estado recalcando eso, que no vamos a permitir eso dentro de la institución y si es posible, pues hemos estado hablando con el cuerpo técnico, también reunido el día de ayer y vamos a tener que tomar medidas drásticas en aras de que no se nos caiga este proyecto. Todo un éxito fue la competencia centroamericana de atletismo que se realizó en Palma Real. Hemos traído a Honduras 180 atletas, son de los mejores de Centroamérica, porque este no es un evento promocional realmente, este es un evento donde se compite el campeonato centroamericano de cross country, compiten los mejores atletas de Centroamérica. Para estar acá hay que ser campeón nacional en su país o subcampeón o tercero mejor del mundo de Centroamérica para poder competir en un campeonato centroamericano, hay que tener marca, están las categorías mayor, está la categoría U20, U18, U16 y U14. Increíble, el gobierno de Nicaragua sí le brinda todo el apoyo a los atletas de su país y en Honduras, nada. Claro que si esto es uno de nuestros logros como deporte en nuestro país, tener el apoyo incondicional de nuestro buen gobierno, se preocupa por la formación de nuestros jóvenes, aparte de eso nosotros tenemos un presupuesto pues de que con este gobierno hemos sido beneficiados no solo la Federación Nicaragüense de Atletismo, sino que todos los deportes en Nicaragua, ahora existe una ley del deporte en cual todos los deportes tenemos un presupuesto para desarrollar nuestro deporte, así que nosotros nos sentimos muy contentos por el apoyo incondicional y uno de los logros nuestros a nivel internacional se debe el apoyo que nos da el gobierno que tenemos en la actualidad en nuestro país.